Hija de Julián Gil demuestra que Julián es un buen padre. Julián Gil y Marjorie de Sousa han dado de que hablar durante todo el mes, pero lo más reciente que sucedió para Marjorie, fue que se separó de su expareja, vivirá como madre soltera, y recientemente perdió la exclusividad de Televisa. Todo se le juntó a Marjorie de Sousa en recientes semanas, pues terminó la relación con Julián Gil, no le ha ido bien en el amor, ahora vivirá con su bebé como madre soltera, su país de origen está atravesando una fuerte situación, perdió la exclusividad con Televisa. En estos momentos en donde Marjorie parece estar pasando por un malarracha, es la hija de Julián Gil quien por medio de sus redes sociales, ha demostrado nuevamente que su progenitor tiene todo su cariño, pues como ya lo había dicho hace unas semanas, ella considera a Julián Gil como un buen padre, y es ahora que por medio de su Instagram, nuevamente inundo con fotografías la relación con su padre. En donde demuestra que al menos en su vida sí fue un padre presente. Carmen Salinas se encargó de ventilar cierta información que Marjorie le había confiado, pues ella afirma que el dejarla, cuando no tenía mucho de haber dado a luz, fue el detonante principal, para su separación. Pues Julián se fue de vacaciones con sus hijos mayores, y fue Nicole la que por sus redes sociales, siempre le mostró que tenía su apoyo. Esta misma, en su cuenta de Instagram, compartió las imágenes de lo bien que la pasó en su travesía por Asia. Por tal motivo mientras su padre y su exnovia están en proceso legal, ella se ha encargado de dar a entender que no tiene nada de malo pasar el tiempo con sus hijos, pues al fin y al cabo no era un hombre solo. Algunas personas están del lado de Marjorie, por tratarse de una madre soltera, y otras personas están del lado de Julián Gil, pues no le ven lo malo a que se haya tomado una semana de vacaciones con sus hijos, pues las tomó cuando su hijo Matías, ya tenía cuatro meses de nacido. ¿Tú qué opinas de esto? Suscríbete para más videos.